En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, piedra angular para edificar la Iglesia, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún otro de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, en este día en que hacemos memoria de San Pedro y San Pablo, y junto a esta imagen del Papa Francisco, sucesor de Pedro, queremos volver a unirnos a ese sólido fundamento que es Cristo. El centro de la vida de la Iglesia y el centro de nuestra fe católica es siempre la persona de Jesús. Es la piedra angular, descartada por los arquitectos, pero que ha llegado a ser la piedra fundante de todo el edificio. Y antes de su partida, Cristo, queriendo permanecer entre nosotros para cumplir su promesa, elige a Simón, el hijo de Jonás, quien después de confesar la fe iluminado, sin duda, por el Espíritu Santo, cuando lo reconoce como el Mesías, el hijo de Dios vivo, Jesucristo le dirá, en adelante, tú ya no serás Simón, sino piedra, Petrus, Pedro. Y sobre esta piedra, que es sólida no por su mala consistencia, sino que es sólida porque se apoya en mi persona, porque quiere mantenerse fiel, yo edificaré mi Iglesia. También nosotros, no es desde el poder, desde los medios económicos, desde algún autoritarismo o cualquier otra tentación que debamos también edificar la Iglesia. Cada uno cooperando desde su vocación particular y carisma para que esta Iglesia, que no es la institución ni las murallas de nuestros templos, sino esa asamblea convocada por Dios, siga creciendo. En ese espíritu eclesial, de verdad, junto al Papa Francisco, pedimos seguir siendo también piedras vivas de su Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!